Hola, soy Ludirlena Pérez, lideresa social defensora de derechos humanos. Hoy, 25 de mayo, quiero invitar a todas aquellas mujeres víctimas de violencia sexual a seguir denunciando, a romper el silencio. Y a aquellas que no han podido hacerlo, les invito para que se unan, para que busquemos el apoyo necesario y decirles no más a la violencia sexual. La dignificación de nuestros cuerpos se hace a través de esta lucha constante y a través del trabajo en equipo. Gracias a la Defensoría del Pueblo, hemos podido trabajar articuladamente y hacer visible nuestra voz.